Bueno señores, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este subcanal educativo, subcanal informativo. En esta ocasión nosotros tenemos un invitado bastante especial, una persona que es docente, una persona que actualmente está pues entrando en el mundo político y vamos a compartir con él aquí en este momento. Vamos a presentárselo. El nombre es Nicolás Acosta. ¿Qué tal Nicolás? Todo bien, gracias al señor. ¿Cómo se siente? Bien, bendecido. Profesor, ¿verdad? Sí señor. ¿Del área? Del área de Ciencias Sociales. ¿En cuánto año tiene el ejercicio? Bueno, en el ejercicio puedo decir que iniciamos en el año 2004, pero la decisión me llevó a tomar primero la carrera de Derecho, pero luego retomé lo que es la carrera de Educación y siempre en el área de Ciencias Sociales. Para mí es un placer ser maestro. Eso le llevamos la sangre. Usted tiene dos carreras realizadas. Dos carreras realizadas. El Derecho y la Educación. Y la Educación, gracias al señor. ¿La Ejercera 2 o solamente está ejerciendo 1? No, hasta el momento estamos ejerciendo lo que es la carrera de Educación. Y como decía, gracias al señor, lo que es la parte educativa, la parte formativa de lo que es, lo llevamos dentro en la sangre. Bien. Nicolás, ¿y de dónde vienes? ¿Qué sector? ¿Dónde gacen? Mira, me voy a tomar un tiempecito para que los demás que nos están observando, los amables televidentes, que para mí es un honor que puedan compartir en esta plataforma. Pero antes de todo, quiero darle la gracia a Dios y a ti, por darme la oportunidad de estar aquí, conversando contigo. Pero sobre todo ver como un joven, porque tengo a mi lado un joven, ¿eh? Como dicen por ahí, una proeza, ¿eh? Sí, sí. Entonces, quiero felicitarte porque en los momentos de lo que fue el concurso para Docente, tú has sido más que una plataforma, tú has sido una bendición para esos maestros que han podido tomar ese ti, esos consejos y esa estrategia que tú le has dado. La pregunta que tú hacías, ¿quién es Nicolás? ¿De dónde Nicolás Acosta, cierto? Déjeme decirle que Nicolás Acosta nace en el sector de Capotillo. Hoy le llamamos el túnel de Capotillo, pero Nicolás nació, creció en lo que hoy en día Capotillo anteriormente le llamaban la cañá de Capotillo. Ya desde ahí, nacido en un hogar muy humilde, sobre todo lleno de valores, lleno de principios. Y a la vez, puedo decirte que no soy el único maestro en la familia. Sí, no, me consta. Ya conozco varios. No soy el único maestro en la familia. Mi hermano Leonardo Acosta es formador, principalmente del área de formación humana. Incluso él imparte lo que es docencia en el Instituto Parroquial Santa Ana. Pero Nicolás Acosta, mi hermano querido, nace, como te decía, de una familia que principalmente lo que ha inculcado son valores. En principio, mi madre, Lilia, Altagracia, Paredes, mi padre Alejandro Acosta, te puedo decir que no fueron personas que se prepararon académicamente, pero sí nos enseñaron algo a la familia. Nos enseñaron el valor, nos enseñaron a proteger lo que es aquello que te hace bien. Y es por eso que Oriondo nacido en Capotillo. Vamos a decirle algo. Soy tan capotillero que el parto de mi madre lo realizaron fue en la casa, una comadrona. Ayer en Capotillo. Ayer en Capotillo. Eso fue cuando me enteré. Eso para mí fue como una locura. ¿Cómo así? Le decía yo a mi madre. Mami, explícame, ¿cómo fue? A mi hijo mío, mira, a mí no me dio tiempo de ir a la maternidad. No me dio tiempo de ir a ningún hospital. Pero sucede que cuando empezaron los dolores de parto, ya Nicolás venía en camino, llamaba a una vecina y la vecina dio curso del otro lado de la caña, cortó el ombligo. Ahí nació Nicolás. Ya íbamos a Nación Nicolás. Así mismo. Nicolás, ¿sabe qué quiero precisar? La semana pasada yo estuve en San Luis. En San Luis hay un profesor, se llama Eloy Elige. Un saludo para a Eloy. Eloy es miembro de la sesional de San Luis. Y Eloy tiene un espacio, un canal de YouTube. Excelente. Un estudio bastante moderno que tiene, una inversión que le he encantado de estar allá. Muy bien. Y en los martes lo está dedicando específicamente a docentes que están haciendo vida política. Muy bien. Este es un canal, un canal educativo, un canal informativo, y un canal donde su público es docente mayormente. Docente y estudiante, personas interesadas en la parte educativa. Y por eso yo lo tengo aquí hoy. Amén. Bueno, pero si nosotros hemos logrado construir una plataforma, un canal de YouTube que tenga más de 114 mil personas actualmente, y son docentes, nosotros entre docentes debemos pues darnos la mano. Y por eso está aquí hoy. Y perdón que te interrumpa, yo he conocido una frase que dice que entre bomberos no se piensa la manguera. No se piensa la manguera, es lo contrario, hay que ayudarse uno con el otro. Así es, así es. Nicolás, entonces, Nicolás es docente. El docente. ¿Dónde trabaja Nicolás? Nicolás, Acosta, labora en el Liceo Capotillo, tanto en la tanda matutina como en la tanda vespertina. Y estoy inmensamente agradecido, principalmente de ambos directores. Sí, porque tengo dos directores. Tanto Magdalena de los Santos en el horario de la mañana, como Ángel Ciprián en lo que es el horario vespertino. He aprendido mucho. Debo decirte que cuando me abrieron la puerta para ser maestro del Liceo Capotillo, y en el 2004 yo había iniciado en el Capotillo como maestro, pero como te decía anteriormente, no tenía, no me había dedicado en el área o en el rama directamente de la educación, sino que decidí a la universidad estudiar Derecho para los años 2004. 2004, pero ya tú sabes que en la vida suceden cosas que uno tiene que algunas veces económicamente para los estudios, o decir déjame hacer un esto, dedicarme a esto. Y eso sucedió en mi vida, pero le doy gracias a Dios que nunca me detuve. Y eso nos enseñaron mis padres. Nunca a detenerse, sino a seguir. Y déjame decirte que también contaba con el apoyo de muchos maestros. Que fueron un maestro, como en Dios que tenga su santa gloria la maestra Marisa Tassado, que para mí ha sido para ese tiempo un pilar, quien fue quien me abrió la puerta, a mi directora Magdalena de los Santos, que incluso somos de la misma área de ciencias sociales. Y siempre me decía a mí, hijo mío, continúa, continúa. Tú la vocación de ser maestro, el ser maestro tú lo llevas en la sangre. Con eso muchos no nacen, pero tú naciste, con la vocación de ser maestro, de formar y llevar a cabo el desarrollo en la juventud principalmente. Nicolai, ¿cómo se hace ese crossover, ese cambio, o esa transformación de ser docente a la vida política? A la vida política. Mira, esa pregunta me la han hecho varias veces. Y debo decir que nosotros siempre somos políticos. Porque la política es la ciencia que te dice a ti el orden o el ordenamiento de cómo servir. Y desde que usted nace, usted es un político. Sí. ¿Por qué? La única diferencia es que yo todavía no estoy en adoptaciones políticas. No eres partidario. Exactamente, sí. Pero la parte de esa yo la entiendo. Pero ¿cómo hace Nicolás, de docente, a tener ahora un proyecto a regidón por el Distrito Nacional sin su cumplición 3, específicamente? ¿Cómo hace? ¿Qué lo motiva? ¿Qué me motivó? Mira, lo primero que me motivó fue leer, leer las Escrituras. Cuando las Escrituras me dicen a mí que Dios quita y pone reyes, me decía a mí que el rey David, como rey, tuvo un buen mandato. Pero sobre todo su hijo Salomón no tuvo un buen mandato. Pero aprendí del máximo que Jesucristo. Tal vez muchos entraríamos en controversia, pero yo he aprendido que Jesucristo ha sido y es, sobre todo, el primer y el excelente político que ha tenido la humanidad. ¿Por qué? Al ver el servicio del Señor y crear en sí, llevar a cabo los doce discípulos, yo decía que el Señor era el servicio. Él decía que el que quiera ser grande entre nosotros, tiene que servirle al más de los pequeños. Entonces, servirle a mi circuncisión 3, ver la carencia que tiene mi circuncisión 3, pero sobre todo ver que jóvenes han querido crecer y desarrollarse, y no se le ha dado la oportunidad, eso me ha llevado a mí, hoy en día, a ser lo que es un candidato a regidor. ¿Por qué? Porque entiendo que la política ha tenido una trascendencia hoy en día. ¿Cuál es la trascendencia de la política? Que no podemos solamente dejarle a una persona el derecho de ellos servir o el derecho de ellos adueñarse, porque la política no es una herencia. La política, como te decía, es un don de servicio. ¿Quién ha motivado a Nicolás? A Nicolás lo ha motivado el mismo pueblo. A Nicolás lo ha motivado lo que es esa parte olvidada. Y yo decía, la circuncisión 3 merece un regidor, pero un regidor que conozca directamente lo que es la problemática de la circuncisión. No un regidor que esté ocupado, sentado en una oficina. Sino un regidor que esté de la mano con el pueblo, que conozca la realidad de lo que es la circuncisión 3. Tú me preguntas a mí, ¿cómo es el Simón Bolívar? Yo te puedo decir, como la palma de mi mano, vermela ahora mismo, ¿cómo es la precariedad del Simón Bolívar? ¿Cómo es la precariedad de la cañita? ¿Cómo es la precariedad de cada sector? Pero sobre todo, nacido y creado en Capotillo, te puedo decir, ¿qué necesita, qué merece Capotillo? Para que tenga un mejor futuro y para que cada día más la circuncisión 3 pueda desarrollarse. Bien, Nicolás, sabes que últimamente la gente como que no cree mucho en los políticos, es la promesa, ¿verdad? Es cierto. Y es como cuando llegan, hacen otras cosas. ¿Qué es diferente o qué diferencia hay en usted a las otras personas que hacen vida política? ¿Qué es lo que caracteriza a usted? ¿Usted no va a caer en eso? Mira, lo primero es el temor a Jehová. La palabra me enseña a mí que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Jehová me ha enseñado a mí que retenga lo que es bueno y hay que desechar lo que es malo. Entonces, esa es la diferencia. Yo voy a la sala a capitular a servirle a mi comunidad, que es la circuncisión 3. ¿Cuál es la diferencia de Nicolás a los demás, como usted me decía, a los demás políticos? Lo primero es que yo sí conozco y yo sí sé a lo que voy, no es a inventar. Hay un programa que creo que había dicho anteriormente, es un programa elaborado, no de un día para otro. Esto surge en el año 2020. Déjame decirte que Leónel Fernández retirándose en aquel entonces, me motivó a mí hoy en día a ser lo que es hoy. Pero también yo decía, pero en algún momento va a llegar esa unión entre ambas fuerzas políticas. ¿Qué es lo que hace diferente a Nicolás con la política, hermano querido? Es que yo voy con la finalidad de servirle a mi comunidad y conclusión. Y si yo quiero, por la voluntad de Dios y el apoyo del pueblo, cuatro años más, sea repetir como regidor, o sea para una curul más elevada, yo tengo que hacer las cosas bien ahora. No puedo inventar, no puedo defraudar a mi circuncisión. No puedo hacer que da el mal a lo que hoy en día me ha dado la oportunidad de crecer en la política, que es la circuncisión 3. Hermano querido, yo tengo un compromiso con la circuncisión 3 del Distrito Nacional y no les voy a defraudar y que tengan por seguro que es a trabajar, no 24-7, sino un chismán del 24-7. Hermano, la circuncisión 3, ¿cuáles son los sectores o los barrios que componen específicamente esa circuncisión? Para ese público que está ahí quizás... Que tal vez no conoce, no sé muy tan bien. Mira, lo primero que yo voy a delimitar, y cuando hablo de delimitar me voy geográficamente hablando. Si tomamos la parte... La circuncisión 3 encuentra lo que es la parte norte del Distrito, que es una de las partes más... Que tiene mucha carencia. Es una de las partes que más ha sido abandonada por lo mismo político. Y cuando hablamos de esa delimitación, si nos vamos a lo que es al oeste, la parte oeste de lo que es la parte del Distrito de la circuncisión 3, tú vas a tomar toda lo que es la avenida Máximo Gómez y va a recorrer desde el norte hacia el sur lo que es Villajuana. Pero en el sentido, vamos a decir, desde la sursa, Villa Agrícola, después tú tienes Villajuana, Villa Consuelo. Pero cuando tú doblas lo que es esa parte de Villa Consuelo, arriba va a tener a Villa Francisco, va a tener un sinnúmero de sectores. Pero ¿qué sucede? Ahí hay algo. Que en la parte sur, que limita lo que es ya esa parte periférica, como te decía, de Villa Consuelo y los demás sectores, Villa María y los demás, tú entrarías en una parte este. ¿Cuál es la parte este? Tú vas a tener la Ciénaga, tú vas a tener el Gualey, tú vas a tener los Juandules, incluso ya cuando tú quieres terminar lo que es la parte norte, tú vas a tener Capotillo, Simón Bolívar, y ya lo que es la parte noroeste, tú vas a tener lo que es Las Cañitas. Lo que te quiero decir con todo esto, que el que no conoce la circunvisión 3, yo lo invito. Lo invito a que conozca Nicolás. Voy a servirle de guía, para darle un turno a lo que es la circunvisión 3, al que no conozca la circunvisión 3. Y en esos 24 barrios, diría yo, o sectores, se les llama que hay 24 porque hay subsectores. Por ejemplo, yo te puedo decir que en Capotillo tenemos subsectores, que muchos confunden y creen que la 42 es un barrio aparte, ¿no? No, es una calle. La calle 42 pertenece al sector de Capotillo, porque si hablamos de subsectores, en Capotillo tú tienes el sin camisa, tiene la misma 42, tiene también lo que es la cuava, tiene el caliche. Es decir que en cada sector hay subsectores. Y por eso yo lo invito a que desee conocer la circunvisión 3. Este servidor está para guiarlo y orientarlo y acompañarlo. Nicolás, algún proyecto en específico, y si es enfocado al público docente, excelente, pues mucho mejor. que usted tenga en carpeta, en agenda, que forme parte de lo que es su plan. Algo específico que vaya a ese público docente. Mira, y con relación a lo docente, yo siempre me he preguntado, como abogado futuro, ¿por qué hay que esperar tanto para un maestro ser, o que le llegue, como decimos nosotros, la jubilación? Te he preguntado, ¿no? 30 años. 30 años, mi hermano querido. Tanto de edad, 60, si no me equivoco, de edad, no es así, y 30 de servicio. Ahí tengo el 100%. Claro, yo deseo que, pero ya eso sería ya más adelante, que lo mismo diputado, de la bancada de la fuerza del pueblo, someten a un proyecto de ley. Sí, yo ahora mismo, sería como el legislador, directo de lo que es No Barrio, porque el regidor es quien fiscaliza, el regidor coordina, el regidor apoya y colabora directamente con el síndico, el alcalde, los proyectos que vamos a llevar de desarrollo a la comunidad. Pero, si en mi caso, como legislador, diputado, ya para futuro, a mí me gustaría llevar a cabo y someterse a proyectos de ley. ¿Disminuir los años? Sí, disminuirlo, porque nos damos cuenta que hoy en día... Yo creo que los policías, creo que se van con menos, incluso los policías, hay policías que se jubilan con 20, algo así. ¿Con menos? ¿Con menos? Porque, déjame decirte que dentro de la regidoría, sí tenemos un programa a lo que es la parte docente. Y en la parte docente queremos trabajar con lo que es las promociones estudiantiles. Ah, las promociones de los diferentes liceos. De los diferentes liceos. Me decía un compañero maestro, mira, sabemos que las promociones, la gran mayoría tienen estudiantes excelentes. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, a mí me gustaría trabajar con ese proyecto. ¿De qué manera? Garantizarle a ese meritorio, por lo menos una vez que estudiantil, pero sobre todo el primer empleo, porque hoy en día, a medida que vamos avanzando, la juventud necesita y carece de aquel primer empleo. Y entonces, en esa parte docente, ahora con los docentes, con los docentes en sí, quiero trabajar en esa parte de que el docente sea mayormente mejor tratado. No que esperar que el ministerio designe algo. No, no. Que dentro de la sala capitular tengan su espacio. Que hay un presupuesto participativo. Sí. Tú sabrás que es así. Sí, también. Entonces, ¿por qué no tomar en cuenta también a ese maestro dentro de ese presupuesto participativo? Crearle, vamos a decir en este sentido, vamos a hacer una casa también de acogida. Yo algunas veces como maestro quisiera pasarme un rato tranquilo dentro del mismo sector, pero yo también como maestro quiero un incentivo no tanto económico, pero que el maestro diga, bueno, como yo pago un impuesto de basura, sí, porque vamos a decir del desecho sólido de agua, pero ¿por qué recibe el maestro acá? Si no pongo en el caso, ¿qué usted recibe del pago de los impuestos? Entonces, yo considero que no solamente le podemos dejar la lucha a la ADP, los maestros que tengan aspiraciones políticas vamos a apoyar también a los maestros. ¿De qué manera? También mejor calidad de vida. El maestro, mira, vamos al Santa Ana, que es donde yo recuse que usted se imparte. ¿Vamos al Santa Ana? ¿Cuáles son esos maestros del Santa Ana que el ayuntamiento debe de premiar y debe de reconocer? Por lo menos con el pago de algo o con la contribución de algo, pero eso tiene que surgir y no ponerse solamente porque lo hicimos en candidatura, no, es que se tome una fecha, yo estoy de acuerdo que se tome una fecha reconocimiento al maestro o al docente partiendo del ayuntamiento del título nacional. ¿Qué día es? Tal día, pero mira, el maestro X. ¿Qué van a decir los maestros? Vamos a esforzarlo todo porque el ayuntamiento por centro educativo va a tomar por lo menos cinco o siete maestros que van a ser valorados. Puede ser en una contribución económica pero puede ser también con otras contribuciones y eso es un plan que queremos llevar a cabo hermano querido. Yo soy maestro y no solamente el aumento de un equitativo por ciento. Por eso voy a decir algo y perdón que no dije de esta manera. El aumento lo realiza, pero cuando usted va a los supermercados usted diría que no se siente. No se siente. No se siente. No hay impuestos con los mismos impuestos. Esa es la idea. Porque también aumentan pero también te aumentan los impuestos. Y ahí, mira, y perdón que quiera hacer esta aclaración. Alguien me decía a mí, ¿Usted está de acuerdo también que ustedes como los pequeños legisladores dentro de lo que es el cabildo tal vez muchos de ustedes tienen exoneraciones? Digo yo, yo estoy de acuerdo que el maestro tiene exoneración. ¿Sí? ¿El maestro qué desea solicitar un vehículo? Hermano, que tenga exoneración el maestro también. Esa es la idea. ¿Y por qué quiero traer tu aclaración? Mira, yo he aprendido de la cultura japonesa algo. ¿Usted sabe que la cultura japonesa es el único que no dobla o baja la cabeza para saludar al emperador es el maestro? ¿Sí? Porque el emperador dice que gracias al maestro hoy en día es emperador y los buenos servicios o consejos que ha recibido dentro de la educación se lo debe el maestro. Lo que quiere decir es que el maestro debe de ser valorado y debe de ser respetado como es maestro, formador. Nicolás, ¿algún proyecto en específico que esté en su agenda pero que impacte directamente a las comunidades de las instituciones de un nuevo país? Nicolás Regidor. Nicolás Regidor. ¿Cuáles serían los proyectos que tiene Nicolás para ciertas comunidades del país? Yo voy a solamente plantear dos de las 40 páginas que tenemos en carpeta. Sí, claro. Por eso le decía que no fue un proyecto que nace de un día para otro, no. son cuatro años trabajando. Usted viene de, incluso me quedan a dos preguntas. Sí. Usted viene de, sabe que hay muchas cálidas todas sobre el departamento comunitario, trabajo social. Usted viene de ese sector. De ese sector, hermano querido. Déjame decirte para, me voy a responder esa pregunta. Sí, Mira, yo inicié dando lo que eran los servicios de asesoría y lo hacía como dicen por amor al arte. ¿Asesoría en el asunto del derecho? Sí. Y no tanto en el derecho sino también en la asesoría de tesis. Elaborábamos un proyecto de investigación para llevar a cabo mejoría principalmente al ámbito de la psicología, educación, contabilidad, pero también en la parte comunitaria trabajábamos directamente con las iglesias. ¿Cuáles las iglesias? Por ejemplo, en el sector de Capotillo que está la iglesia Santa Clara de Asís que le debo inmensamente. Mira, yo no tengo ahora mismo con qué pagarle tanto a mi circunvisión pero principalmente a la iglesia porque la iglesia me ha identificado tanto con ello y en la iglesia Santa Clara de Asís llevábamos a cabo lo que era ese grupo de jóvenes, crear ese liderazgo en la juventud y la juventud no solamente diga yo soy joven porque lo soy, no, sino que la juventud se dedicara al servicio de la comunidad, ayudar al adulto mayor vamos a decir aquello en edad, ayudar al mismo joven pero sobre todo en esa parte económica porque te puedo decir algo nuestra circunvisión económicamente hablando carece, carece. Entonces, esos jóvenes que están dentro de las iglesias buscan principalmente cursos de teatro que es un curso técnico entonces en eso hemos creado y hemos llevado a cabo la entrega de becas tanto en el área del deporte como en el área de educación que hace Nicolás Acosta en ese sentido que solicita esas becas para entregárselas a estudiantes de escasos recursos pero que hemos llevado nosotros también para la comunidad tenemos una carpeta lo que es varias fundaciones una fundación pero dentro de la fundación crear varias funciones así mismo entonces nosotros iniciamos una vez con un plan que le llaman pamper y leche se oye un poquito medio jocoso pero pamper y leche ¿por qué iniciamos con el pamper y leche aquella vez? porque nos dimos cuenta que habían niñas adolescentes ahora si en este sentido perdón que por X y por Y ya tenía lo que era una relación a temprana edad y al tener esa relación a temprana edad la pareja la abandonaba esta niña tenía que muchas veces algo común entonces para que no desentaran esa es la idea para que no desentaran en los estudios habíamos creado ese pequeño ese pequeño vamos a decir incentivo porque para nosotros como un incentivo de que la adolescente no deserte en los estudios pero tampoco sea o caiga en manos pecaminosas porque déjeme decirle que en este sentido hay muchas manos pecaminosas hay hombres que muchas veces quieren aprovecharse de esa situación entonces para que la niña no deje de estudiar porque ya es madre a temprana edad nosotros llevamos a cabo ese plan porque déjeme decirte hermano querido muchas muchas han tenido que vender o prostituirse porque no tenían con que entregarle a su niño un pamper o una fundita de leche o una lata de leche entonces comenzamos por ahí pero sobre todo las animamos a seguir estudiando su cuaderno lápiz mochila y eso era lo que nosotros habíamos preparado desde ese entonces que estamos hablando que te decía no es que inició de un día para otro sino que habíamos llevado ese proceso y llevar a cabo a lo que es a la juventud y a los adolescentes otro de los proyectos dentro de la comunidad es creo que no sé si había observado o había escuchado es crear la fundación en el sentido en ese departamento de que el desecho sólido no es basura que el plástico no es un desperdicio entonces ya hemos hecho aquellos acuerdos con los maestros que van a impartir en esos cursos de cómo crear que el plástico sea una utilidad hermano déjame decirle que yo he observado esa construcción en la escuela de los politécnicos le llamamos manualidades si no es un otro ¿cierto? déjame decirle que cuando yo observé esas manualidades del plástico yo quedé sorprendido ver un asiento de gomas o neumático de vehículo que para muchos no tienen utilidad esas personas esos mismos jovencitos crear esos asientos pero esos jovencitos crear esas lámparas esos floreros mírame algo bellísimo entonces cuando yo contacto con esa persona me dice yo quiero que usted que usted colaborar para que llevemos a cabo este proyecto y yo le dije mire usted ha dado por la persona indicada porque yo si quiero llevar eso para mi circunvisión número 3 demostrarle al joven que el plástico no es un desperdicio de una basura sino una utilidad y dentro también creo que te voy a decir dos pero te voy a agregar otra más y la otra es el primer empleo si desde la alcaldía y acorde a lo que es nuestro próximo vamos a decir alcalde que es Domingo Contreras estamos fielmente que Domingo Contreras sea el próximo alcalde de lo que es la circunvisión 3 pero sobre todo de la mano de un presidente de comisión que es Cristiano Fernández me preguntaría Nicolás ¿por qué Leónel? ¿por qué Leónel? porque Leónel para mí ha sido la inspiración el hombre se enfoca en lo que es el desarrollo tanto educativo tanto económico y tanto así que para mí el modelo el ejemplo ha sido Leónel Fernández aparte de lo que es la motivación de mi circunvisión 3 Nicolás esta entrevista yo la voy a titular de las aulas a la alcaldía me encanta el título sí así que se va a titular hermano un placer tenerlo aquí usted sabe que es un espacio dedicado que los docentes han construido a los docentes principalmente los docentes han sido los que han apoyado han construido este espacio y luego como le dije anteriormente de ir a allá a San Luis que estaba con el profesor del reloj dije pero bueno pues yo puedo dar esa mano a esos colegas que están haciendo vida política amén y déjame déjame sí sí mírame esos mira me dicen a mí ¿por qué se le ingrifa la piel? porque a mí me han enseñado que cuando usted se le ingrifa la piel habla con la verdad habla con el corazón entonces ante todo déjame mandarle un abrazo muchísimas gracias al compañero Eloy sí 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 muchísimas gracias por este también momento esa invitación que nos ha hecho es así que cuando el desee estamos a la disposición porque vuelvo y les reitero hermano querido Leonardo los maestros pueden contar en la sala capitural con un amigo con un hermano con un servidor es un servidor que como la palabra lo dice viene a la circuncisión o nace de la circuncisión y es a servirle a ella pero sobre todo a ese cuerpo de maestro que día tras día desde las 7 de la mañana déjame decir no a las 8 es a las 7 de la mañana que el maestro inicia su labor pero ese maestro ya a las 5 de la mañana se está preparando para lo que es su jornada su jornada preparando los muchachos si eso viene que el maestro inicia a las 8 de la mañana a las 5 de la mañana que iniciamos los maestros y es por eso que le sorto a cada maestro a cada amigo que nos escuche nos conserva de que este próximo 18 domingo 18 de febrero quiero contar con su apoyo pero sobre todo contando con el apoyo de ustedes vamos a hacer crecer lo que es la circunvisión 3 vamos a hacer que la circunvisión 3 se desarrolle pero sobre todo que el cuerpo magisterial cuente con un amigo y hermano dentro de la alcaldía que estará al servicio de ustedes y al servicio de la circunvisión 3 y es por eso que votando en la casilla 3 de la fuerza del pueblo en el número 1 oigan no hay que ir tan lejos en la 3 de la fuerza del pueblo en el número 1 Nicolás Acosta tu próximo regidor bendiciones muchas gracias hermano un placer gracias gracias gracias